La crisis económica y financiera mundial llega en momentos en que los países y los ciudadanos de la región árabe están intentando adaptarse a los precios descontrolados de los alimentos y el combustible. Como en otras partes del mundo, la región experimenta una disminución de la actividad económica, crecientes tasas de pobreza y desempleo, una mayor demanda de los servicios sociales, renovada inseguridad económica y un aumento de las violaciones a los derechos económicos y sociales. Un informe de la ONU anunciaba que al menos 69 millones de personas en el mundo árabe padecieron hambre en el año 2020, lo que representa un 15,8% de la población, un aumento del 91,1% en las últimas dos décadas, lo que le aleja del objetivo de hambre cero para 2030. El informe afirmó, además, que el hambre no solo aumentó en países en conflicto con bajos niveles de ingresos, sino que se incrementó en todas las naciones de la región, siendo Somalia y Yemen los más afectados con los niveles más altos de desnutrición. A esta creciente inseguridad alimentaria, los países árabes deberían coordinar sus acciones e intensificar su lucha contra el cambio climático, unas metas que los líderes árabes deberían consensuar en ocasión del conclave de Argel.